De lejos, el panorama es desolador. De cerca, es más que estremecedor. En Aldama, municipio ubicado en el sur de Tamaulipas, se ve ganado muerto por aquí y por allá. Huesos de animales esparcidos por todo el potrero. Y los zopilotes al acecho. Las vacas tienen hambre y sed, y los potreros se han quemado. En algunos ejidos ya no hay vida. En estos parajes, las reces con el cuero pegado al espinazo avanzan lentamente en busca de comida, hasta donde su último aliento les permite. También es fácil encontrar animales con los ojos vidriosos y los hocicos babosos por el sol. En todo el territorio, el ganado tiene hambre y sed. Y como usted lo ve, los pastizales se han erradicado por los intensos calores, por el pisoteo del ganado. Las presas se secan, la tierra se agrieta y el solazo arrecía. Estamos con el licenciado Gonzalo Alemán Migliolo, exdiputado federal, exsecretario de Desarrollo Real en Tamaulipas, ganadero por los cuatro costados y sobre todo, un productor convencido. Muy buenas tardes, licenciado. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarte. Es un placer siempre verte y veo que siempre estás actualizado con los temas que tanto nos interesa, que es el campo, la ganadería en México. Licenciado, ¿qué aspectos relevantes entresaca usted de lo que se vivió hoy en esta asamblea número 86 de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas? Bueno, ante todo e indudablemente la unidad que debemos de tener los ganaderos y más en estos momentos que son adversos, con tanta sequía. Vemos mucha voluntad por parte del gobierno de Tamaulipas, vemos voluntad por parte de nuestro presidente de la confederación, por cierto, tamaulipeco, y pues no se diga por parte del presidente de la Unión Ganadera. Más sin embargo, la situación es muy difícil. Como ningún año, como ningunos otros años, se está viviendo una sequía, pero una sequía fuerte, muy fuerte, al grado tal que preocupa mucho el inventario de vientres en Tamaulipas, ya que se ha estado sacrificando muchas vacas por causa de la sequía, obviamente, y no tienen que comer, y también se han vendido muchas novillonas para los corrales de consumo nacional, así como becerras para exportación. Nos preocupa mucho de que mañana pasado llueva, pero nuestro inventario va a estar muy abajo. ¿Qué necesitamos del gobierno? Bueno, que haga programas de repoblamiento de ato ganadero, porque el programa de mejoramiento genético, pues está llegando casi a su final, pero un final final, porque se están vendiendo las hembras. Anteriormente nada más vendíamos los becerros y teníamos un excelente pie de cría, pero hoy se están vendiendo las hembras. Es impresionante en la estadística cómo hoy se están yendo todas las hembras, vacas, novillonas, becerras. Entonces, primero preocuparnos porque nos llueva, y segundo apurarnos a que no se nos acabe el inventario ganadero del cual tenemos, y tercero, pues pedirle a las autoridades que ciertamente nos reconocen como un estado exportador y como un estado de mejoramiento genético a nivel nacional, pues hoy sí se requiere del apoyo, porque nos quitaron todos los apoyos que teníamos del gobierno federal. Potreros como este, animales como aquellos que están al fondo, que caminan grandes distancias para conseguir alimento y agua, son propiedad de ganaderos que representan verdaderos heroísmos por sobrevivir, crisis recurrentes derivadas de diversos fenómenos climatológicos, financieros y de mercado, pero sobre todo por la falta del diseño de políticas públicas orientadas a reforzar a uno de los principales empleadores del medio rural, que es el rancho ganadero. La sequía no solamente se puede percibir en los ranchos, en los agostaderos, en las presas, o en los potreros, o en las vacas flacas, o en la falta de nacimientos, o en los abortos por la absorción de embriones, o absorción de embriones por la falta de comida, sino en la falta de diseño de políticas públicas orientadas a reforzar a uno de los principales empleadores del medio rural, que es el rancho ganadero. Claro, y no solamente lo vemos en los ranchos, lo vemos en las poblaciones. Al Dama, que siempre he presumido yo, que es una mesopotamia tierra entre dos ríos, los ríos se secaron, y hoy los pozos cada día están bajando mucho en cuanto al nivel del agua que tenemos. Necesitamos ciertamente ya mucha educación en cuanto al uso del agua, porque no nomás en las ciudades nos faltan, nos faltan los ranchos, nos faltan todos lados. Y esto no es una situación nada más que priva en Aldama o en Sotolamarina, priva en todo el estado. Tampico, si no nos llueve en un mes y medio, va a padecer una escasez tremenda de agua. Pero no más Tampico, victoria ahí, no se diga en los ranchos. Entonces, es muy preocupante, pero muy preocupante el que no nos llueva, pero más preocupante es cómo ver que nuestro inventario ganadero está bajando y bajando y bajando. Ciertamente, qué interesante es que estén impulsando el que nos regrese en el estatus ganadero que teníamos, pero también de la mano debemos de ya llevar de la mano políticas públicas, como bien lo dices, para restablecer el ato ganadero que se nos está acabando. Los apoyos que el gobierno está diseñando y activando se diluyen, son a cuentagotas, oí que van a bombardear las nubes, no es suficiente. No, no, no. Porque ese bombardeo se puede ir a otro lado. El viento y el tiempo es muy caprichoso. Pero bueno, el mejor de los deseos para que nos dé resultados, porque ciertamente sí nos hace falta mucho el agua. Correcto. Licenciado Gonzalo Alemán Migliolo, es diputado federal, presidente de la Comisión de Ganadería del Congreso, no sé qué legislatura. De la Unión, la 59 legislatura. 59 legislatura, ex secretario de Desarrollo Rural y amplio conocedor, profundo conocedor, diría yo, de la política tamaulipeca y de la política agropecuaria de tamaulipeca. Yo agradezco, como siempre, tu amable entrevista, que me permite expresar mis ideas, mis inquietudes, que siempre están muy relacionadas con el campo, y obviamente una gran identificación con la gente del campo y sobre todo con el sector ganadero. Y te agradezco que tú seas el conducto. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Saludarte, hasta luego. Saludarte, hasta luego.